Hola a todos, otro día en el taller y frente a nosotros una Honda CB450. Seguramente la recordéis que hace poco hicimos un vídeo y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Doble árbol de levas en cabeza. Sin duda una moto muy buena para la época, del año 72. Y bueno, qué decir acerca de ella. Era una moto de nuestra colección privada, nuestra colección personal y no a la venta. Pero compramos recientemente, ahí estaría la Hapauto VX500, que sería esta misma moto, pero preparada por Hapauto en la época. Subieron de cilindrada a 500 centímetros cúbicos, además del kit característico que ya conocéis de nuestras otras Hapautos. Con la doble boca y llenado, depósito en fibra, etc. Sin embargo también conserva las tapas originales, estas mismas, con otro emblema que en vez de poner esto pone Hapauto VX500. Y bueno, esta moto sin duda es una muy buena unidad, matrícula nacional y más que una customización completa van a ser retoques. Como veis, freno tambor, los escapes son los originales, está en muy buen estado, le hace falta limpieza sobre todo del bloque motor. Y lo que tenemos en mente, lo que hemos acordado con el cliente, va a ser trabajar sobre el subchasis con la realización de un nuevo asiento, guardabarros trasero, delantero, quizás un manillar, las luces como los intermitentes. Y decimos que no va a ser una customización completa, sino retoques, porque esta customización va a ser reversible, es decir, que tendrá vuelta a origen. Entonces, podría el cliente decidirse y vender el despiece, el asiento este podría venderse a buen precio, ya que es un asiento de una moto mítica y cotizada. Pero seguramente lo conserve, ya que si en algún momento quiere volver, retornar la moto a su estado original, que sea posible. Por lo demás, por este lado también viste el escape original, completo y con su grabado. Ahí estaría, CB450. Los carburadores serían dos, de la marca Keihin. Y bueno, acerca del motor, puede recordar a los motores Triumph, a ver que encaje bien. Me paso para la parte delantera, un motor bicilíndrico y de estructura similar a las Triumph que tenemos por ejemplo aquí. Se asemeja bastante. Tenemos aquí una colección de motos Triumph, la única monocilíndrica sería la A200 y a partir de la A350, A650 y A750 ya serían de dos cilindros. Por supuesto, en Triumph también hay modelos tricilíndricos y hasta de cuatro cilindros. Pero bueno, destacan siempre por su configuración de doble cilindro. Aquí también se ve la zona un poco sucia. Esto es recomendable siempre limpiarlo con gasolina y una brocha. También hay productos más adecuados, pero bueno, la gasolina actúa muy bien a modo de disolvente. Kilometraje, no llega a 35.000. El motor suena verdaderamente bien. Y como decíamos, se conservará bastante original el tren delantero. El depósito será el suyo también, el que se quede. Lo conservaremos y lo que habrá que hacer es una nueva pintura, quizás acorde a los gustos del cliente. Quizás con una franja deportivo o igual quiere poner unos fileteados al costado para darle un toque más clásico. Así que nada, en breve habrá más vídeos y fotos de este proyecto. Tanto en nuestras redes sociales, Caja Racer Spirit, Instagram y Facebook, como en YouTube. Que ya sabéis, estamos actualizando periódicamente nuestros avances. Motos CRSS, originales, customizadas y todo tipo de vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, antes que nada comentar, arranque a botón, aquí estaría, y arranque a pedal por si nos apetece o directamente nos quedásemos sin batería. Así que nada, nos despedimos. Un saludo.